En Conecta hablamos un poco de como el tema general de lo que implica una distribución cinematográfica, más o menos como el mapa general, los planes de distribución que debería tener una película que por un lado se divide entre festivales internacionales y por otro lado la distribución comercial y las diferencias entre los agentes de venta y los distribuidores locales y un estudio de caso de todo lo que es el marketing y la difusión que uno debería tener en cuenta a la hora de distribuir una película. Realmente que es un modelo al que nosotros miramos mucho, nosotros hablo desde Chile, miramos muchísimo cómo están produciendo, cómo están desarrollando el cine colombiano y nos parece súper interesante y lo interesante es que hay muy buenas voces tanto de directoras, directores nuevos como de trayectoria y que están tocando temáticas muy transversales y que están también haciendo que el cine colombiano y que Colombia esté como a la palestra como internacional, como entre imagen país, etc. y nada, encuentro que está en un muy buen estado. Gracias.